¿Hay alguien que baje al presidente de sus delirios y lo obligue a ver la realidad? ¿O acaso todos, esposa, hijos, colaboradores, están dedicados a alimentar su locura? Son preguntas que dirijo a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Y es que el aeropuerto Felipe Ángeles representa para millones de mexicanos, menos para López, una seria amenaza de muerte. Se lo pregunto a ella porque en uno de esos aviones que estuvieron a punto de chocar, podría haber estado el hijo de la pareja presidencial. En ese caso, López Obrador también habría acusado a la sopilotada de querer desacreditar a la AIFA. La seguridad aérea no la trazan los gobernantes, no son los calzones del tirano, los que determinan dónde puede o debe haber un aeropuerto. Pero aquí hay un autócrata que quiere manejar hasta la torre de control. El Felipe Ángeles es el orgullo de un dictador y uno de los errores más funestos del sexenio. Las montañas, la estrechez del espacio aéreo, la saturación de vuelos crea las condiciones para un trágico accidente. Un gobierno caótico ya contaminó los cielos de arbitrariedad. Otra pregunta a la señora Gutiérrez Müller. ¿Estaría de acuerdo en que su hijo fuera conejillo de indias de la vacuna cubana? Su esposo, el presidente, dijo que los niños mexicanos serían inmunizados contra el COVID-19 con una vacuna que todavía está en fase de experimentación. Una vacuna no autorizada por la OMS y cuyos efectos secundarios se desconocen. A ver, señora, ¿puede decirle a su esposo que los niños, especialmente los más pobres, no tienen por qué ser víctimas de sus coqueteos con uno de los países más autoritarios de América Latina? La infancia mexicana tiene derechos, pero en este régimen los delincuentes reciben mejor trato. ¿Podría en la intimidad de la recámara hacerle ver a su esposo, el presidente, que la vida y la seguridad del pueblo de México son rehenes de su locura, vanidad y ambición de poder? ¿Que él será el único responsable de una catástrofe aérea? ¿Y que a él también lo voltearemos a ver cuando algún niño con vacuna cubana enferme o pierda la vida? ¿Qué es el único responsable de la vida?